Dale. El amor que va fingiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza y todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza y todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir?